¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Aprenden Casa. Espérenme tantito. Voy a quitarme mi cubrebocas y lo tomo de la esquina y lo meto aquí. Muy bien. Antes de entrar en materia, ¿qué les parece si vamos con Ajo Listo que nos va a dar una gran recomendación? ¡Vamos contigo, Ajo Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. ¡Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros! Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Mira a tu alrededor. ¿Qué tipo de objetos te rodean? ¿Qué materiales puedes identificar? ¿Crees ser capaz de poder clasificar todo lo que está a tu alrededor? ¿Qué tipo de clima hace en tu localidad? ¿Qué clases de animales? ¿Qué tipo de líquidos hay a tu alrededor? ¿Qué materiales en estado gaseoso puedes distinguir? Bueno, vamos a ver. Ya hemos estado hablando acerca de los estados de la materia. Así es. Lo que es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Ya los conocimos un poquito. Ya también aprendimos acerca de sus características. Y incluso abrimos muy bien nuestros ojos para ver todo nuestro entorno e identificarlos por todas partes. Así es, empezamos a identificarlos efectivamente. En nuestra casa, a lo mejor en el parque, a donde vayamos vamos a encontrar los materiales. El día de hoy nos vamos a dedicar a clasificar. Vamos a recordar rápidamente qué es clasificar. Fíjense, anoche, antes de que ya me fuera a dormir, me puse a acomodar mis libros. Y decidí hacerlos, Pili, de la siguiente forma. En chicos, medianos y grandes. Recuerden que clasificar es tomar en cuenta una característica en común. Y entonces, irlos ordenando. ¿Tú acostumbras a clasificar algo? Sí, bueno, yo tengo una costumbre y es, por ejemplo, mi ropa, la clasifico y la guardo por colores. Esa es la característica que va a tener en común para que entonces los ordenemos. Hoy lo vamos a hacer muy parecido, pero vamos a clasificar en sólidos, líquidos y gaseosos. Por lo tanto, voy a necesitar que estén muy atentos en esta clase para que podamos hacerlo. Y vamos a comenzarlo viendo una imagen. Atención, porque te voy a pedir que lo que estemos viendo me ayudes a identificar a cuál de los estados corresponde. A ver, muy atentos. Muy atenta, ¿ok? Entonces, vamos a ver la imagen. A ver, Pili, fíjate muy bien qué hay en la imagen 1. ¿Me apuyudas a decirlo? A ver, en la imagen 1 yo puedo ver que hay una regadera y algo de vapor de agua que está subiendo. Y también puedo ver una olla que tiene, al parecer, agua hirviendo. Y también tiene algo de vapor y una plancha de vapor. Estos los podemos encontrar en nuestra casa con facilidad. Sí. A que tienen que corresponda, ¿a un líquido? Bueno, la regadera tiene un líquido, ahora que lo veo y supongo que la olla también, pero no, no, no. A ver, las tres tienen algo en común y creo que es el vapor. Entonces, podemos decir que corresponde al estado... Al estado gaseoso. Excelente, vamos a unirlo. ¿Estás lista? Ahí está. Muy bien. Ahora vamos con la número 2. Observa muy bien lo que tenemos. ¿Qué tenemos ahí, Pili? En la número 2 podemos ver unos jugos, algo así, parecen jugos porque están con sus colorcitos y parece ser una cucharada con aceite y una sopa. ¿A qué tienen que corresponda? ¿A un sólido? No creo porque el aceite, al parecer, está fluyendo y también los jugos. Yo creo que son líquidos. Vamos a unirlo, muy bien. Recuerden que no solamente el agua es un líquido, sino también, por ejemplo, la miel, el aceite o los jugos. O los jugos, el jabón líquido. Por supuesto, tenemos muchos líquidos a nuestro alrededor. Y finalmente, la 3, ¿qué es lo que tenemos ahí? Y la 3, podemos ver ahí un frasquito de plástico, un cuaderno y unas gafas y podemos ver también un sillón. Y pues esos son rígidos y yo creo que son sólidos. Vamos a unirlo. Muy bien. Vamos a descubrir estas características que tienen cada uno de los objetos y materiales para que después los podamos clasificar. Me parece perfectísimo. Entonces, me voy a pasar de este lado de la mesa y vamos a empezar a ver y hablar acerca primero de los materiales sólidos. Fíjate muy bien lo que tengo de este lado. En algunas de las clases ya hemos venido hablando acerca de ellos. Observa lo que tengo de este lado. Ajá. Son unas pelotas. Son unas pelotas, ajá. ¿Qué pasaría si yo meto una pelota o la coloco aquí? Sí, ¿cambio su forma? No cambio su forma y ni siquiera puede entrar en el vaso. Ahora, si esa misma pelota yo la coloco de este lado, en este recipiente, junto con las otras pelotas, ¿cambian su forma? Pues no, sí caben en el recipiente, pero yo la sigo viendo con la misma forma. Esa característica, como ya la hemos aprendido, corresponde a la de los sólidos. ¿Recuerda cuál es? Sí, los sólidos son rígidos y no pueden cambiar de forma. O si cambian, es tal vez el ejemplo que alguna vez nos dio la maestra, de una piedra que se rompe. Se puede romper en pedacitos, como un vaso cuando se rompe. Se rompen en pedacitos, pero siguen siendo pedacitos que están rígidos. Siguen siendo sólidos. Sólidos. Excelente, Pili. Ahora, vamos a responder un poquito a tu pregunta, lo que ocurría con este espiral. Mira, aquí tengo una esponja. Hay algunos materiales que tienen flexibilidad. Y es una característica de los sólidos. Y no por eso cambian. Mira, intenta moverla. A ver. Bueno, la puedo aplastar. Aunque es sólido, lo puedo doblar también. Porque es flexible y regresa a su misma posición. Y regresa a su forma, ¿sí? Lo mismo puede ocurrir a lo mejor con la plastilina. Ah, es verdad. La plastilina también es flexible. De hecho, es un material que usamos mucho a veces en la escuela con las niñas y los niños. Es muy divertido usarla. Sin embargo, también lo podemos estar moviendo. Inténtalo tú. Así es. También es flexible, se puede mover y puede regresar a su forma. Le podemos dar la forma que nosotros queramos, pero se sigue sintiendo con cierta consistencia, ¿verdad? Es un poquito rígida, pero al mismo tiempo flexible. Flexible. Esa, flexible. Es la característica de algunos sólidos. Por supuesto. Son flexibles. Hay algunos sólidos y precisamente voy a retomar el tema que acabas de mencionar. Cuando, por ejemplo, un sólido lo queremos transformar o lo queremos cambiar. A veces hay que aplicar un poquito de fuerza. Fíjate muy bien lo que va a ocurrir con este unicel. ¿Estás lista? A ver. Si queda así, probablemente no pasa nada. Pero ¿qué te pasa? Se va doblando, se va doblando, se va doblando. ¿Se rompió? Tuve que aplicar un poco de fuerza. Sin embargo, a pesar de que ahora tengo dos pedazos de unicel, siguen siendo un sólido. Así es, dos pedazos sólidos de unicel. Inténtalo, por favor. Vas a sentir la resistencia que tiene el material, pero sin embargo, si aplicas más fuerza, lo podemos lograr. Así es. Aquí puedo darme cuenta de que es flexible, pero con más fuerza. ¡Ay! Aquí lo tengo, pero siguen siendo sólidos. Es una característica importante que tienen los sólidos. Y precisamente ocurre también con el resorte que tú me preguntaste. El resorte del cuaderno es un sólido, sin embargo, presenta cierta flexibilidad. Claro, lo puedes tirar, pero regresa otra vez a su forma, ¿verdad? Exacto. Y no deja de ser un sólido. Ahora. Interesante. Ya hablamos de esta característica que tienen los sólidos. Son rígidos, son definidos. Y si queremos cambiarlo, en algunos de ellos tenemos que aplicar fuerza, como en el caso del unicel. También a veces, yo creo que les ha pasado cuando se rompe algún traste. Claro. Algún cristal, caen los pedacitos de vidrio, pero siguen siendo sólidos. Así es. Ahora, vamos a hablar de otro de ellos. ¿Qué te parece si platicamos acerca de los líquidos? De los líquidos, a ver. ¿Recuerdas alguna característica de ellos? Sí, me acuerdo perfecto porque hicimos el ejemplo con mis manos de que si podían contener el líquido. Y no, la realidad es que fluía por entre mis dedos y no se podía contener aquí. Entonces, esa es una de las características, que los líquidos fluyen. Y para eso les traigo un ejemplo perfecto. Miren, traigo un colador. Ajá. El colador, por ejemplo, como observan, tiene diferentes hoyitos. Lo voy a girar un poquito para que puedan verlo. Son muy pequeñitos. Así es. Son muy chiquitos. ¿Qué tren que pase si yo trato de poner agua en este colador? ¿Se podrá contener? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se quedará ahí? Recuerden que tiene hoyitos. ¿Por qué no lo vemos? Vamos a ver qué pasa. Atentos. Voy a derramar un poquito de agua. Miren lo que ocurre. ¿Se pudo contener? No, no se pudo contener. Y es precisamente a lo que Pili nos estaba platicando y que ya hemos revisado en otras clases. La fluidez que tienen los líquidos. A diferencia de que si yo pongo, por ejemplo, aquí el agua, vamos a ver si pasa. ¿Ustedes creen que pueda escurrir por abajo? ¿Ustedes qué dicen? No lo sé, yo creo que no. Vamos a comprobarlo. Atentos. ¿Ocurrió eso? No. Por supuesto que no. Como ven, este recipiente no tiene ningún hoyito por donde el agua pueda pasar, a diferencia de lo que estábamos haciendo con nuestro colador. Una característica más que tienen los líquidos es que adquieren la forma del recipiente que los contiene. ¿Ustedes qué tienen que pase? ¿Y tú qué traes que pase, Pili? Si lo metemos dentro de esta bolsa. Ay, pues no sé, tal vez tome la forma de la bolsa. Mira, fíjate bien. Aquí, por ejemplo, adquirió la forma que tiene la copa. Ajá. Aquí a lo mejor si lo observamos con detenimiento, podríamos decir que el agua se ve o la forma del líquido es como un poco... cuadrada o rectangular. Ahora, fíjate muy bien en la forma que tiene la bolsa. Pero la bolsa es flexible también. Vamos a ver qué pasa. ¿Te parece? Vamos a ver qué pasa. Vamos nuevamente a colocar agua adentro. Me voy a poner de este lado. Vean la forma que acaba de adquirir el líquido dentro de la bolsa. ¡Guau! Eso está muy interesante porque no solamente los sólidos que son rígidos pueden contener también a los líquidos. En este caso, ese sólido, que es la bolsa, tiene flexibilidad y aún así puede contener esta agua o este líquido. ¡Qué importante observación nos acaba de dar Pili! Ahora, Pili, imagínate o intenta tú, por favor, mover la bolsa con el líquido dentro para ver qué otras formas pudimos obtener. A ver, tal vez aquí se hizo como un triángulo. Aquí quedó como un piquito. Tal vez si la pongo así, acostada, se extiende. Y podríamos seguir encontrando diferentes formas. ¡Qué interesante! ¡Oh, no formas! Está como sin forma. O se puede dividir en dos. Es muy interesante todo lo que puede hacer el agua dentro de una bolsa. Una característica importante que tienen los líquidos. Allá en casa ustedes también pueden experimentar. A lo mejor con una bolsa un poquito más pequeña. O con un poquito más de agua. Incluso al agua le pueden poner un poquito de color. ¡Color! Yo también lo pensé. Para que sea un poquito más divertido. Ahora, ya llevamos dos de los estados que hemos estado revisando. El estado sólido, que ya vimos que presenta cierta rigidez. Que también puede ser flexible. Y que es muy difícil de cambiar su forma. A menos que apliquemos un poco de fuerza. Así es. También ya descubrimos a los líquidos. Que los líquidos pueden fluir. Sí. Y pueden adquirir la forma del recipiente que los contiene. Pero que tengan que pase con este experimento. Fíjate muy bien lo que voy a hacer. A ver. Voy a tomar un poco de unicel. Y lo voy a poner dentro de nuestro colador. Díganme si el unicel puede pasar. Pues no. Se queda ahí sobre la superficie del colador. ¿Y si lo combinamos con agua? Tal vez. A ver, vamos a intentarlo. ¿Ustedes qué ven? ¿Sí pasó? ¿Pudo pasar el unicel? Creo que no. Creo que solamente pasó el agua, pero el unicel no. Y eso es precisamente porque cada uno de los estados de la materia siempre que conservan sus características. Por eso es que el unicel no pudo pasar. Y seguramente se darán cuenta cuando ustedes hacen una rica, por ejemplo, agua de sandía. Y te quedan los trocitos. Así es. Entonces, en muchas ocasiones decidimos colarlo para no que pasen esos pedacitos de fruta. Y nada más pase únicamente el agua. Así es. Y también el colador es un sólido, ¿verdad? Por supuesto. Aunque deja pasar el agua. Vamos a revisar un estado más que estuvimos viendo en las últimas clases. Entonces, el estado gaseoso. ¿Recuerdas alguna característica de este estado? A ver, el estado gaseoso era que también se puede adaptar al recipiente que lo contiene, por ejemplo. Incluso hicimos un experimento. Lo hicieron con el maestro Dani. ¿Te acuerdas el de la bolsa? Sí, claro que me acuerdo. ¿Te gustaría repetirlo? Lo hago, claro que sí. Adelante. A ver, yo me acuerdo que teníamos esta bolsita. Y a la hora de girar, aquí en mi entorno hay aire, pero yo no puedo sostener el aire con la mano. Entonces, vamos a tratar de meter aire en esta bolsa. Inténtalo. Y ahora ciérrala. Y la cierro. Ay, aquí tengo un poco de aire metido en esta bolsa. Escapamos el aire. Y si se dan cuenta, ahí el aire ya lo tenemos cerrado. Por eso es que no se nos está escapando. Sin embargo, la forma no es definida. No. Podríamos a lo mejor moverlo y seguir jugando con la forma que tiene la bolsa y entonces con el aire que está dentro de ella. Recuerden que también el estado gaseoso se distribuye por todos lados. Y lo vimos, por ejemplo, en alguna de las clases con las actividades donde teníamos un auto que estaba contaminando. Tenía algunos gases. Sí. Esos gases se van por todos lados. Aunque también vimos que esos gases no son tan sanos para nosotros. Sin embargo, pudimos darnos cuenta que los gases se distribuyen por todos lados. O adquieren la forma, como en este globo, por ejemplo. Así es. Que está cerrado, pero lo que hay dentro del globo tiene la forma de esta estrella. Qué importantes características ya descubrimos también del estado gaseoso, que no tiene ni forma definida y se distribuye por todo nuestro espacio. Así es. Gracias, Pili, por ayudarme. Ahora que ya revisamos algunas características importantes, ¿qué les parece si comenzamos a clasificar? Me parece muy bien. ¿Ya están listas y están listos? ¿Me ayudarías? Claro que sí. Vamos a cambiarnos de lugar. De cambio de lugar. Observen muy bien y pongan atención a las indicaciones. En el pizarrón tenemos tres letreros. El primero dice sólido, el segundo líquido y el tercero gaseoso. Lo tenemos vacío porque, ¿qué tren? Yo les voy a mostrar algunas imágenes y vamos a tratar de determinar a qué corresponde. Me parece muy bien. Pongan mucha atención ustedes ahí en casa. ¿Estarán todas y todos listos, Pili? Yo creo que sí. Están poniendo mucha atención, ¿verdad? Entonces, voy a tomar las imágenes que aquí las tengo precisamente en nuestro salón de clases. Llegué muy temprano y aquí las dejé guardaditas. Muy bien. Todo en orden. Muy atentos. Las voy a ir mostrando y vamos a tratar de ver de qué se trata para saber dónde colocarla. Ayúdenle, Pili, por favor, por si tienen algunas dudas. A ver, los escucho, ¿eh? Ustedes me van a decir dónde van las cosas. Atentos. Esta es nuestra primera imagen. ¿Qué tenemos ahí, Pili? Tenemos ahí un tren, pero yo creo que esta imagen nos habla de otra cosa, porque más allá del tren estamos viendo que hay muchísimo vapor que está saliendo del tren. Y eso correspondería a qué estado. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿A cuál? Gaseoso. ¿Cuál? Más fuerte. Gaseoso. Exactamente. Al gaseoso. Entonces, el tren va en el gaseoso, ¿verdad? Muy bien. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Vamos muy bien empezando esta clasificación de materiales y objetos. Atentos con la siguiente, porque en esta imagen se les va a ser muy conocida. Son algunas cosas que usamos para la escuela. A ver. Ya les di una pista. Unas reglas. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Será un material líquido? A ver, ¿esfluye? ¿Se adapta al contenedor? No, ¿verdad? No, me están diciendo que no. Entonces, ¿era un gaseoso? ¿Será? ¿Ustedes creen que se va por todos lados? Yo lo veo en su lugar. Y entonces, ¿qué creen que corresponda, Pili? Yo creo que... ¿Sólido? ¿A cuál? ¿Sólido? Sí, me están diciendo que al sólido. Entonces, vamos a colocarla en el sólido. Muy bien. En el sólido. Muy bien. Excelente. Ok. Esta imagen la vamos a relacionar muy fácilmente porque seguramente todas y todos tienen una en casa. A ver, vamos a ver de qué se trata. Atentos. ¿Es una manguera? ¿A qué estado corresponderá? A ver. Bueno, las mangueras son de plástico, son flexibles. Ah, claro. Estamos hablando del agua, ¿verdad? Que sale por la manguera. Es que no me había dado cuenta, pensé, estaba confundida. Entonces, ¿el agua a cuál pertenece? Líquido. ¿A cuál? A líquido. A líquido. Por supuesto. Estamos viendo cómo fluye. Así es, está fluyendo por la boquilla de la manguera. Y es una de las características principales que tienen los líquidos. Ahí está. Vamos a ver otra imagen. ¿Están preparados? Listísimos. Atentos. ¿Qué son? Parece que son unos ladrillos. ¿A qué corresponderá a un líquido? ¿Fluyen los ladrillos? No, no fluyen. Si cambiamos los ladrillos de un lugar a otro, ¿cambiará su forma? No, cambian de lugar, pero no cambia su forma. Entonces, ¿y son rígidos? Yo creo que son sólidos. Excelente. La rigidez es una característica principal que tienen los sólidos. Aunque recuerden que también hay algunos sólidos que tienen cierta flexibilidad. Así es. Sin embargo... Si estos se cayeran, tal vez se hacen pedacitos, pero siguen siendo pedacitos que están rígidos. Muy bien, Pili. Y habría que aplicar un poquito de fuerza para poderlos romper. Ahora, vamos a ver una imagen más que es de uno de mis lugares favoritos. A ver... ¡Guau! ¡Sí! ¿Qué es? El mar. Y como vemos, tiene cierto movimiento, bastante movimiento. Muchísimo movimiento, lo cual quiere decir que esas olas están fluyendo, ¿verdad? Y entonces corresponde a un líquido. ¡Excelente! Allá en casa, ustedes también pueden ir observando lo que tienen a su alrededor y pensar a qué corresponde. Si a lo mejor las cosas que tenemos de repente en la cocina, o cuando vas al parque, o ahora que regresamos a la escuela, vas a poder observar todo lo que tienes a tu alrededor y también clasificarlo. No solamente los que tenemos aquí en el salón de clases. Tú haz tu propia clasificación. Pero, ¿qué les parece si seguimos? A ver, vamos a seguir. Me encanta. Hay que tener mucho cuidado con este material. ¡Ay, sí! Muchísimo cuidado. ¿Qué es lo que tenemos, Pili? Ahí tenemos una plancha de vapor. Y aunque la plancha es sólida, yo creo que podemos ponerla en el gaseoso por el vapor que está saliendo de la plancha. De hecho, por ejemplo, con este vapor también debemos de tener cuidado, porque es muy caliente. Es muy caliente, sí. Y puede causarnos alguna quemadura. Muy atentos allá en casa también con algunos gaseosos que pueden ser peligrosos. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, con el humo que sale de los autos. Sí, es peligroso. Que es un gas peligroso. También hay algunos líquidos que son peligrosos. Entonces, muy atentos siempre a lo que tienen a su alrededor. Así es. No tomar nada que los pueda poner en riesgo. Por supuesto. Y entonces, lo colocamos en el estado gaseoso. Listo. Excelente. Creo que vamos bastante bien, Pili. Vamos bastante bien. Vamos clasificando de manera correcta y ordenada, tomando en cuenta una característica en común. Por ejemplo, del lado de los sólidos, que presentan rigidez, tienen cierta resistencia, aunque algunos tienen flexibilidad. Los de nuestra imagen no lo poseen, pero ahora ya lo conocemos, ya lo tenemos en mente. También tenemos los líquidos, que como descubrimos, fluyen. Así es. Y pueden adquirir la forma del recipiente que los contiene. Así es. Aquí podemos ver que el líquido tiene forma diferente. ¿No? Por supuesto. En el mar está un poco más abierto y podemos ver cómo las olas se vienen, porque no hay algo que lo esté conteniendo. A diferencia, por ejemplo, de una manguera, donde el líquido va pasando a través de ella y la va conteniendo. La va cerrando. Así es. En algunas ocasiones, no sé si les ha pasado, que a veces cuando la manguera se zafa de la llave, sale el agua por todos lados. ¿Cierto? Precisamente por la fluidez que tiene. O si la pisas, deja de salir. Correcto. Excelente. Y finalmente, vamos con el estado gaseoso, antes de que avancemos con otras imágenes, donde vimos también que los gases se dispersan por todos lados. Y ahí, por ejemplo, como lo pueden notar, no hay algo que los contenga. No hay un recipiente. Por eso es que vemos que el vapor se está yendo por todos lados, que es una característica que tienen. No tienen una forma definida y se distribuyen hacia todo nuestro entorno. Así es. Ahora, ¿listos para una más? Una más. A ver. Excelente. Atenta. Atenta. Ay, esta me gusta mucho. Ay, qué rico. Eso es un jugo de uva. ¿Y qué será? Observen muy bien la forma que tiene. A ver. Pues está en una jarra que está como abombada y el líquido está tomando esa forma. Lo podemos ver además porque la jarra es transparente. Y entonces podemos determinar que se trata de un líquido. Excelente. Bien. Allá en casa, ¿cómo van? Vamos bastante bien. Atentos con este. Ya lo hemos visto en algunas otras clases. Sin embargo, hay que estar atentos para saber a qué pertenece. Ah, esa imagen ya la habíamos visto, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí estamos viendo una olla donde está saliendo vapor. Entonces quedamos que el vapor es este humo que se dispersa, que no tiene una forma definida, que es gaseoso. Incluso, sí, correcto, Pili. Pero incluso aquí podemos ver los tres estados de la materia. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Observa muy bien. Tenemos un sólido, es el que lo contiene. Ajá. Recuerden que el vapor es la combinación que tiene entre el calor y un líquido. Ah, perfecto. Pero también tenemos un gas. Claro. Está la lumbre encendida que está calentando a su vez la olla, que a su vez caliente el agua, que se evapora transformándose en un gas. Interesante. Vamos a colocarlo, por favor. Y como se pueden dar cuenta, entonces sí estamos rodeados todo a nuestro alrededor de los diferentes estados de la materia. Entonces, como nos explicaron en el video, clasificar es tomar en cuenta características que tienen en común los objetos, animales o las plantas. Clasificar es súper importante para las ciencias naturales. A partir de la observación, podemos establecer qué características comparten todos los elementos de la naturaleza, incluso todos los materiales que están a nuestro alrededor. Los materiales los podemos clasificar según el estado físico en que se encuentra la materia, en líquidos, sólidos y gaseosos. Todos los materiales que nos rodean se pueden clasificar en uno de esos tres estados. Estoy segura de que si lo intentan, se van a divertir mucho. Si de pronto te encuentras con un material que no sabes bien a qué grupo pertenece, anótalo y tenlo muy presente, porque este es un tema al que volveremos en un futuro. Y siempre es bueno tener preguntas que nos ayuden a investigar. ¡Nos vemos la próxima semana! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con repaso. Clasifiquemos en sólidos, líquidos y gaseosos. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Continuamos aquí en Aprende en Casa. Y ahora ha llegado el momento de movernos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. ¡Son 100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa.cep. goz.mx. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa.cep. goz.mx.